suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la rueda de prensa que ha dado Xavi ayer después del partido de vergüenza que hemos jugado contra el barbastro muy importante vamos a escucharlo quedo amb la sensació de que fins al 1 a 2 que regalem nosaltres hem estat bé hem estat bé en el joc i després aquell regal nostre significa doncs patir més del normal fem l'1 a 3 i tornem a aconseguir doncs un penal que no sé si és o no és no sé no l'he repetit però tornem a patir que és dos minuts però res més sensació per mi és bona primera part és molt bona i fins al 0-2 és bo després sí després se'ns complica però per culpa nostre tornem a regalar coses que no hem de no hem de regalar hola has tenido otros pasos primeros al acabar el partido con el de la pasto luego ha decidido el cartillo amarilla no había bar que parece que era el primer gol de la fórmula que no existía crees que los apoyos de la fórmula de la fórmula pues no lo sé penalti no lo he visto ni el de ni al favor ni en contra pero sí que me dicen que el del gol de joao es es gol clarísimo además bueno es una pena que en esta competición no tengamos bar en la en esta eliminatoria la verdad creo que en el dos mil veinticuatro que estamos tendría que haber bar incluso en campos de menor categoría no sé por qué no lo entiendo pero bueno lo importante que estamos en octavos mañana espera rival y sin más y me quedó que muchas muchos minutos el equipo ha estado con buenas sensaciones nada más objetivo cumplido gracias no nada nada siempre se habla hay cosas que se hablan con los árbitros sin más no nada con total respeto ahora hemos estado hablando con el entrenador con dani también con los jugadores han entrado en el vestuario no hay no hay problema no hay ningún problema no no busquéis tensión donde no la donde no la hay hola 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 por un córner, pero son detalles que por un córner puedes perder un título, puedes perder un título, puedes quedar eliminado, puedes perder una supercopa, puedes perder una final, entonces estos detalles son los que hemos de controlar y hemos de minimizar nuestros errores, es una pilota nuestra que tenemos controlada y que va a córner, y este córner significa el 1-2, entonces significa patir más del compte, cuando ya tienes el 0-3, tienes el 0-2 ya abans del descans, no hemos de perdonar tant y no hemos de regalar tantes cosas en defensa, pero en general yo creo que el partit es positivo por el equipo. Bueno, me ha dicho que ha notado en la otra pierna, solo me ha dicho esto, vamos a ver, vamos a valorar mañana, a ver qué le ha pasado, que no sea nada grave. No, al final doncs que hem patit més del compte, però tinc bones sensacions, crec que l'equip ha estat molt bé, la primera part és molt bona, molt bona, hem generat moltes ocasions, hem entrat per banda, hem entès molt bé el 2-1, les entrades dels interiors, Héctor Fora ha fet un gran partit a nivell individual, Fermín també, en línia defensiva hem estat molt bé, pràcticament no hem concedit, hem concedit aquell córner i una jugada d'un cop de cap que era el 2-2, però a partir d'aquí res més, res més, crec que hem estat bé, en línies generals és un bon partit, però que pots golejar, que no ho fas, perdones i regar les coses que no, que després es fa patir més del compte, aquest és el resum que faig, però sensacions positives. Últimes preguntes? A veure, que l'han vist la directa de Cristiano César, per la classificació, Víctor Roque ha acabat el partit abans d'Esquerra, com valores també els seus moments? Poden jugar junts, ell és un futbolista que va molt bé en profunditat, que és ràpid, que és agressiu, ha tingut una bona ocasió a passe de Robert, precisament, bé, bé, crec que es poden adaptar perfectament, tant en una posició com en l'altra, en el cas de Víctor. Hola. 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 En ese 1-2, en el conquistó, en la base de vacaciones, en el cas de Víctor Roig, como diciendo, otra vez, otra vez, como si lo hubieras, que se pudiera, que lo veías venir, ¿no? No, no, no lo veía venir, sinceramente, porque el partido controladísimo y es un error nuestro, un error nuestro. ¿Es así el error? Sí, otra vez, pues estamos regalando cosas, precisamente hoy, las oportunidades eran de las faltas innecesarias y del balón parado. Ellos sacaban provecho, lo han sacado, de hecho ganaron a la Almería en una falta, en una falta lateral, entonces no teníamos que regalar estas cosas, lo sabíamos y hemos sufrido de más. Hola, Salim, bona nit. Buena nit. En el de vosotras, para la explicación, te quería preguntar, ahora que juegues el primer título, ¿cómo está el equipo, cómo es el equipo de gala? Bien, motivado, ilusionado. Sí, con muchas ganas de competir en la Supercopa, creo que tenemos una oportunidad muy buena, gran reto, y es un mes donde se decide, tanto la Copa como la Supercopa, entonces, motivados, ilusionados y con ganas. Última. Hola, buenas tardes, Salim. Hola. Para los periodistas aquí de la Vox, es un honor presente aquí, felicidades. Bueno, muchas gracias. No, no me ha sorprendido, porque analizamos el partido de la Almería y estuvieron muy agresivos, muy presionantes en la presión alta y se han activado, cuando han marcado en el córner se han activado. Creo que el entrenador Dani está haciendo un trabajo extraordinario, tienen futbolistas de nivel, que muchos habían pasado por el fútbol catalán y conocíamos, y bueno, les deseo todo lo mejor, como a la gente de Barbastro. Sí, claro, hemos jugado contra el Manchester City ayer, no te jode, pero vamos a ver, ¿a quién quieres engañar, Xavi? Si hemos jugado la segunda parte de mierda, ¿y contra quién? Contra el todopoderoso Barbastro, equipo de cuarta división. Y Xavi sale en la rueda de prensa y se ríe en nuestras caras diciendo que hemos estado muy bien, que hemos jugado de maravillas contra el todopoderoso Barbastro. Pero si hemos acabado y pidiéndola ahora contra el Barbastro, joder, ¿a quién quieres engañar, Xavi, de verdad? Atención, bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que la cúpula del Barça ya está harta de Xavi. Y la Supercopa de España, que empezará el próximo miércoles, va a ser clave para el futuro delegarense. Cualquier fracaso para el Barça en la Supercopa de España, será el fin de Xavi como entrenador del Barcelona. Es más, la misma fuente afirma que el Barcelona ya ha contactado con un entrenador. Y es nada más y nada menos que el técnico revelación de la Premier League, el italiano que entrena al Brighton, Roberto de Cervi. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!